¿Qué tal amigos de Youtube? En este video vamos a reemplazar el cilindro del switch de un Chevy. Esto porque al girar la llave, este ya no tenía función alguna. Prácticamente se encuentra inservible. En los modelos que cuentan con un sistema inmovilizador, vamos a encontrar este pequeño módulo, que es el que detecta el chip de la llave. Para realizar el trabajo nosotros lo vamos a retirar. Lo único que debes hacer es jalar hacia atrás el mismo este solo, va colocado a presión y no tendremos ningún problema al realizar esto. Ahora vamos a quitar el cilindro del switch, este cilindro es el que mueve y acciona la pastilla para abrir y dar marcha al auto. También vamos a retirar la pastilla del mismo, retirando este pequeño tornillo en este caso, ya que regularmente cuentan con un prisionero. También vamos a retirar el cilindro mediante este orificio con una pequeña varilla de alambre. Bien comenzamos por botar el cilindro, para esto introduciremos la varilla de alambre en el orificio. Es importante saber que para realizar esto, la ranura de la llave debe de estar en esta posición, en la muesca que tiene el cilindro. Para esto introducimos la lleve y giramos el mismo. Ahora introducimos la varilla. Si el cilindro bota solo, podemos deducir, que este está bien, y la falla podría estar en la pastilla. En este caso nos ha costado un poco extraerlo. Entonces veamos cual es el problema. Al introducir la varilla por el orificio, oprimimos este seguro que es el que libera el cilindro. Si este no bota solo, podemos jalar al mismo tiempo que picamos en el orificio. Bien, volvamos al auto, el problema con este cilindro es evidente. La punta que mueve la pastilla se ha roto. Ahora tenemos que reemplazar el cilindro, para esto debemos contar con uno nuevo que funcione con la llave original. Este lo adquieres sin dificultad en la refaccionaria, y lo llevas con un cerrajero para que arregle la combinación de la llave. Nosotros contamos con el cilindro nuevo el cual funciona ya con la llave original. El siguiente paso será colocarlo en el soporte. Primero retiramos la pastilla. Esto lo tenemos que hacer por un motivo importante. Retiramos este tornillo con un desarmador punta de cruz. Aunque originalmente cuentan con un prisionero. Solo haciendo esto basta para poder retirar la pastilla sin problemas. Ahora observa la última posición de la pastilla. En esta posición, se encuentra prácticamente con el interruptor apagado totalmente. En esta parte, el cilindro de la llave acopla y hace girar la pastilla, contando con dos pasos, más el paso de ignición, así es como funciona el vehículo al accionar el switch de encendido. Bueno, vamos a ver Ahora es importante que observemos la posición en la que debemos colocar la pastilla. Si esto no lo hacemos correctamente el cilindro de la llave no acoplará y tendrás problemas. Ahora observa estas dos pequeñas orejas que tiene la pastilla, estas son utilizadas para fijar la misma. Una de ellas se acopla en esta pequeña guía. La otra es acoplada mediante el prisionero. En este caso el tornillo que fijaba la misma. Colocamos nuestra pastilla y apretamos todo correctamente. Si todo lo hicimos bien, colocamos el cilindro de la llave solo introduciéndolo en su base. Es importante que la llave apunte a la muesca del cilindro. Tal y como lo retiramos. Solo ponemos el mismo y lo empujamos. Este hará un tronido donde estará acoplado perfectamente. Por último giramos la llave y probamos que funcione correctamente. La liberación del volante, así como la posición en on. Y por último damos marcha al vehículo. Como podemos darnos cuenta este funciona correctamente, pero no ha encendido porque hemos dejado sin montar el sistema inmovilizador. Lo colocamos en su lugar y ahora nuestro auto debería de arrancar correctamente. De esta manera reemplazamos el cilindro de la llave. El costo de esto es mínimo solo comprar el cilindro. Te recomendamos comprar uno de mayor calidad posible ya que te va a durar más. También si es necesario, de esta manera puedes reemplazar la pastilla, solo desconecta el arnés de la misma y reemplázala. Recuerda que la pastilla del mismo varía, así que debes de pedirla de acuerdo al modelo del vehículo. Eso es todo. No te olvides comentar, dejar un like y suscribirte. Recuerda que aquí, compartimos lo que más nos gusta. Recuerda que la pastilla del vehículo. Recuerda que la pastilla del vehículo.